Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí y compartir la mesa con Leandra Miano y con Andrea Zaita. Para conversar sobre el tema de las migraciones, Leandra Miano es una escritora camerunense que vive desde el año 1991 en Francia. Tiene una vasta obra literaria, sobre todo de novelas, pero además de ensayos y letras de canciones, en torno a dos temáticas muy importantes que aquí nos motivan o nos congregan, que es la África subsahariana y los afrodescendientes. Ha recibido los premios Goncourt de Lijen en el año 2006, Seligman contra el racismo en el 2012, Femina entre otros. Tiene tres novelas ya traducidas al español en su vasta obra, entre las que destacan de las traducidas, La Estación de la Sombra, publicado en nuestro idioma por Editorial Cristal en 2015, y Vivir en la Frontera, publicado por Editorial La Catarata en el 2016. Andrea Steyt es antropólogo y es editor italiano, profesor de antropología cultural actualmente en la Universidad en Milán y de Teoría y Método de Medios de Comunicación en la Nueva Academia de Belarte Napa de Milano. Su búsqueda tiene intereses relacionados con la gentrificación de fenómenos de autoorganización, el modelo de autorepresentación, llevando a cabo investigaciones en varios países, en Italia, en Francia, en España, en Grecia y Alemania, en el mundo de los migrantes y las migrantes y refugiados políticos. Es director de la colección de antropología, de Editorial Meltem y Autor, entre otros, de Idanati de la Metrópoli, Etnografía de Inmigrante con fin de la legalidad, Editorial Milie de 2014, Habitar ilegales, Etnografía del Vivere a Margin in Occidente, Editorial Milie de 2017, ha sido traducido también al español. Hay un libro que tenemos aquí entre nosotros. Y la conversación de hoy día que vamos a tener es una conversación sobre el tema de la migración, que es un tema, como podríamos decir, una papa caliente, hoy día muy fuerte, muy intenso. Chile es un país que, dentro de América Latina, hoy día, tiene tasas de crecimiento de migración, tiene las tasas más altas de crecimiento de migrantes como país receptor, cosa a la cual nosotros no estábamos acostumbrados. Y hoy día tenemos cerca de medio millón de migrantes en Chile. Pero esto no es nada comparado con las tasas de migración que tienen los países europeos, ¿no es cierto? Y, a modo de ejemplo, a partir de los conflictos en Siria y de la guerra en Siria, hoy día Turquía tiene tres millones de sirios que llegaron en los últimos siete años. Solamente en el 2015 llegaron más de un millón de personas a Europa. La gran mayoría, además, solicitando asilo políticos. Es decir, el tema de la migración en los últimos años en Europa está muy ligado al tema de los refugiados y, por lo tanto, plantea un tema de ayuda humanitaria muy urgente, muy fuerte. La gran mayoría proviene de Siria, Afganistán, Nigeria, Eritrea y otros países del África subsahariana. Como ustedes saben, el Mediterráneo es hoy día el escenario del desplazamiento migratorio de todas estas zonas y la mayoría llega a las costas de Italia, de España, de Grecia, de Malta. Solamente este año hay más de 5.000 muertos por naufragios en el Mediterráneo en un sistema de traslado donde hay crimen organizado trasladando a la gente. Y, por lo tanto, la situación es una situación difícil, problemática, que coloca, además, en el mundo, a través del problema de los migrantes, pone en evidencia una serie de problemas globales no resueltos, como los problemas que tienen que ver con la concentración de la riqueza en el norte y, por lo tanto, la salida masiva desde países donde no hay recursos, donde faltan los recursos básicos para sobrevivir, o por conflictos armados, hoy día, que son grandes factores de expulsión. Siria es el caso más dramático. Y, bueno, ahí se ha creado todo, como parte del crimen internacional, el transporte de gentes. En Centroamérica esto ocurre con muchos de los migrantes que van hacia Estados Unidos desde Guatemala y otros países y atraviesan México. que también sea esta situación de un crimen transnacional organizado para trasladar migrantes en situaciones de muy alto riesgo. Y el gran tema, bueno, después es la llegada a Europa y qué efecto produce todo esto en Europa, que es algo de lo cual vamos a conversar, ¿no? Qué efectos producen en términos de cambios políticos, de emergencia de nuevos nacionalismos, de las condiciones en que se recepciona la población migrante, diferentes según los países, diferentes según los migrantes también. Las tensiones de identidad que plantea esto en un mundo cada vez más multicultural, por efecto de estas migraciones. Y tenemos con nosotros dos perspectivas, pero además dos procedencias disciplinarias distintas. Porque tenemos una escritora que ha estado escribiendo esto, abordando este tema desde la novelística, no solo desde el ensayo, ¿no? Pero en gran parte desde la novelística, donde son casi, podríamos decir, personas de carne y huesa con las que estamos tratando o viendo. Y tenemos la perspectiva desde la antropología. Y por lo tanto vamos a tratar de tener una conversación en ese sentido bien matizada. Una conversación con la cual quisiera partir preguntándole a Leonora, ¿no? En su experiencia, tanto personal y su testimonio como escritora, que quiere dar cuenta de esto. Si tuviera que describir qué está pasando hoy día, ¿no es cierto? Con la migración del África subsahariana, que está llegando de manera tan fuerte y que ha estado llegando a Francia, ¿no? Que es el país donde ya vive o ya ha vivido en los últimos 25 años. Y cuáles son los principales problemas, tanto de la propia población que llega como impacta sobre Francia en este momento, ¿no? ¿Cómo se ve desde allá? ¿Cómo se percibe? Bueno, en primer lugar, no trabajo sobre la migración. No es uno de los temas de mis temáticas de trabajo como autora. Yo trabajo principalmente en algo más vasto, más amplio, que yo llamo la experiencia subsahariana y afrodescendente, que comprende otras cosas más que la migración, es decir, la relación de nuestras poblaciones de descendencia subsahariana con Europa desde la época de la deportación transatlántica, todas las mutaciones que se fueron operando en nuestros espacios y la forma en que nosotros fuimos transformados culturalmente. Es sobre eso, sobre lo que yo trabajo principalmente. Ahora, para hablar de migración y de migración originaria de África subsahariana hacia Europa, efectivamente es considerada hace mucho tiempo como un problema, como un problema que surge en el espacio europeo de manera aguda aparentemente en nuestros días y que por tanto genera todo tipo de crispaciones. Es decir, el año 2000, por ejemplo, en Francia, ya no es como el año 60 o el año 70, donde se necesitaba una mano de obra y donde se iba a buscar a la gente. Ahora las personas vienen por sí mismas porque vienen de países que están en dificultades económicas y buscan justamente un lugar donde poder sobrevivir. Entonces, como se les ha explicado desde la época colonial que Europa era el paraíso, entonces van a ver, van a verificar si realmente es el paraíso o no. Y de alguna manera hay una tensión porque la economía no está tan floreciente porque la población francesa hoy en día, además de las dificultades económicas, está realmente aterrada por el terrorismo. Hay también otro factor que es un factor más bien identitario que hace que en un mundo que se mueve en forma muy rápida, en todas partes tenemos la impresión de estar viendo que la identidad está amenazada y tenemos tendencia a querer protegerla. Entonces, todos estos factores hacen difícil el acoger al otro, complican la capacidad de poder reconocer en este otro nuestra propia humanidad. Entonces, lo vemos fundamentalmente como alguien diferente, lo vemos como alguien que necesita de nosotros, pero nosotros no necesitamos de él, lo que creo que siempre es un poco falso, porque es realmente posible que alguien necesite de nosotros y que nosotros no necesitemos de él, pero como respondemos siempre a estas preguntas con criterios materiales únicamente, tenemos tendencia a querer dejar de lado a estas personas, sacárnoslas de encima y quisiéramos escoger quién va a venir, quién va a venir a nuestro país. Y quisiéramos entonces que los que vienen sean los menos necesitados, quisiéramos que las personas que vengan sean personas que no necesitan de nosotros, porque no queremos reconocernos en la fragilidad de aquel que necesita de nosotros. Entonces, de esta forma yo describiría el estado que hay frente a la migración en Francia hoy en día, pero no solamente en Francia, porque yo creo que es un poco así en todas partes del mundo. Cuando Donald Trump llegó al poder, era justamente con la promesa de poner un muro entre Estados Unidos y México para que los necesitados ya no entraran a Estados Unidos. Entonces, yo pienso que es un problema un poco global, pero un problema que surge también porque vivimos en una configuración que es aquella que Europa Occidental dibujó de alguna manera cuando se volvió Occidente y que ella misma reconfiguró el mundo e impuso una visión materialista, capitalista, de las cosas en las cuales todos estamos un poco encerrados hoy en día. Estamos todos un poco encarcelados en todo esto. Entonces, eso. Tengo muchas cosas que decir, la verdad. Me gusta hablar mucho, pero quiero dejar a mi colega que se exprese y volveré después. Bien. Andreas, tú eres antropólogo. Además, digamos, de tener, tal como hemos leído en recientes entrevistas en Chile, un compromiso vital y afectivo con la situación de los migrantes y de las migrantes hoy día en Italia y en Europa. Leonor ha planteado este encuentro con ese otro, con la alteridad, tanto en términos de cultura como esa asimetría que se produce en el encuentro cuando se da la ayuda humanitaria, de que el otro tiene tanta necesidad de acogida. Y, claro, la situación de la migración es crítica, pero al mismo tiempo hay todo un problema en el momento de la llegada de cómo es tratado, por un lado. Tú has hablado incluso de las cárceles étnicas en algún momento y de esta total falta de ciudadanía que este cambio institucional que ha tenido la forma de tratar a la migración ahora desde algunos países de Europa y el cambio político, esta especie de resurgimiento de los nacionalismos, la xenofobia, la fobia al otro. Si nos podrías contar un poco cómo lo ves desde la Italia desde este momento, un país donde han llegado nada más que en el 2017 más de 180 mil migrantes. Claro, intento de hablar castellano. No está perfecto, pero creo que nos vamos a entender. La pregunta justa que tenemos que hacer todos los días nosotros que vivimos en Europa y también toda la gente que vive en el mundo, porque las migraciones están en todos lados, es por qué esta gente deja su casa. Porque no se puede siempre hablar del problema de los migrantes. Yo creo que los migrantes no son un problema como categoría, no existen como categoría los migrantes, porque todos y todas somos migrantes. Esto es realidad. Yo me llamo Stite, no soy italiano, soy de origen irlandés y quién sabe la origen de Leonora Miano. Todo el mundo es hecho por encuentro, encuentro de cultura diferente. Y contestar a la pregunta por qué la gente deja su casa es fundamental. Yo creo que para resolver el problema de las migraciones tenemos que contestar a la pregunta por qué está en guerra en todo el mundo. ¿Por qué vamos a hacer guerra económica en África, en Afganistán, en Siria? Y es importante reconocer que nosotros, europeos, tenemos una deuda inmensa con África. Por muchísimos años, demasiado, y todavía sigue esta historia, los europeos han robado toda la resursa primaria de los africanos. Y no solo de los africanos, en todo el mundo. Y creo que lo mínimo que ahora podemos hacer es plantear políticas humanitarias. Lo mínimo. Y lo increíble no es que llegan, lo increíble es que se mueren cada año 5.000 personas en el mar. Esto es increíble. No es increíble que llegue un afgano en Italia o una mujer de Camerún o de Senegal. Lo increíble es que esta gente para viajar hacia Italia, hace la fortaleza europea, tiene que viajar en barcos que están destruidos, en el desierto, en camiones que no son como lo nuestro, no son como viajes que hacen los europeos. Y siempre me pregunto por qué yo, que tengo cara blanca, puedo irme en África, en Chile, en todo el lado, solamente porque tengo papel y pagar 500 dólares o 1.000 dólares. Y un africano tiene que pagar 1.500 dólares para morir en el mar. Por esto creo que es importante contestar a la pregunta del por qué esta gente se va. Y cuando llega a Europa ahora tiene como un constructo, una construcción de leyes que son totalmente xenófobas. Y que estas leyes que están ahora en Europa no dan la mínima posibilidad de integrarse en la ciudadanía europea. En Italia, en Grecia y en España creo que son las situaciones peores de toda Europa. Pero también en Francia los problemas son muy, muy grandes. Yo creo que la migración, como antropólogo lo creo, es un hecho social total. Cada elemento, cada aspecto, cada esfera y cada representación de orden económico, social y político, cultural y religioso están involucrados en esta experiencia humana. No solo de los africanos, de los afganos, de toda la gente que migra. Por eso las migraciones, y por eso la gente tiene un poco de miedo de las migraciones, provoca una extraordinaria función espejo. Esta función espejo tenemos que entenderla, porque es decir, que las migraciones, los migrantes, la mujer y los hombres, porque siempre tenemos que pensar, se dice, resubjetivizar, poner como los migrantes son mujer con hombre, son hombre con nombre, no son como algo que no existe. Y los migrantes relevan las contradicciones más profundas de una sociedad, de la organización política y de las relaciones con las otras sociedades. Por esto creo que es de verdad extremamente importante construir ley correcta. La ley por una interacción transcultural. Europa es lo mínimo que puede hacer ahora, es responder con humanidad a la gente que llega. Porque siempre nosotros de Europa, por los séculos de la historia, hemos hecho conquistas, invasiones de verdad y sin preguntar. Ahora esta gente pregunta de trabajar como nosotros y nada más. Y bueno, dejo la palabra y tengo un montón de cosas. Sí, vamos a ir conversando. Bien, Andreas, gracias. Andreas habló, creo que aquí hay un punto de encuentro entre ambas intervenciones, de este efecto espejo que tiene el migrante y la migrante. Es decir, que para la persona que se encuentra con el migrante, con la migrante, hay una interpelación implícita, ¿ya? Porque está el lugar del otro. Está el lugar del otro que interpela mi propio lugar. Es decir, mi propia identidad no queda fuera de ese encuentro, sino que queda dentro como persona que recibe a un otro en una situación que ese otro, además, es una persona que viene a buscar trabajo, que ha sido expulsada de su lugar de origen por diversas razones, que puede ser por el hambre, puede ser por la guerra, puede ser por el desastre natural, puede ser porque hay una mayor fluidez hoy día de información y transporte, puede ser porque hay un crimen transnacional que le convenció de cobrarle un dinero por transportarlo, ¿no es cierto? Y en ese encuentro con el otro, aún cuando pensamos ese encuentro con el otro, seguimos pensando todavía en una estructura bastante colonial. Es más bien, ¿qué le pasa al francés o al italiano cuando llega el otro? Pero preguntamos menos qué le pasa al otro cuando se encuentra con el francés o la francés y el italiano, ¿no? Leonora, ¿qué piensas tú respecto de eso? Tú tienes tu propia experiencia, tú eres narradora además, del encuentro en el otro sentido. Es decir, ¿qué le pasa a una persona que viene del África subsahariana y que encuentra un mundo que es totalmente distinto y encuentra un otro que es totalmente distinto, que solo lo ha conocido a lo mejor en un momento previo como un otro colonizador, o como un otro que viene a apropiarse de recursos naturales, pero que ahora va y lo encuentra en su lugar de origen, ¿no? en la Francia, en la Italia, en la Alemania, etcétera. No es tan sencillo de responder. Desde ya voy a responder muy libremente, hablando solo para mí misma. Para decir que pienso que cuando llegué a Francia al comienzo de los años 90, no llegué en un espacio que podía hacerme totalmente extranjero, ya que vengo de un país que fue colonizado por Francia. Incluso si oficialmente Cameroon era un protectorado franco-británico, fuimos colonizados. Entonces llegué a un país del cual hablaba el idioma, conocía la cultura, del cual había tragado un montón de producción cultural, y a veces en la peor parte deberíamos pedir reparación por un montón de cosas que la Francia nos entregó sin que los hubiésemos solicitado. Y tenía 18 años. Entonces, cuando se tiene 18 años, no se tiene miedo de nada. Tenemos una avidez por descubrir y encima se habla el idioma del país y que se es más bien una mujer joven que se siente bien consigo misma. Las cosas ocurren relativamente bien. No tenía complejos, entonces incluso las manifestaciones racistas que padecí no las tomé francamente como hacia mí misma. Algunas veces ni siquiera las entendí, entonces no me afectaron. Y esa fue una sensibilidad que me protegió enormemente, pero que viene del hecho que crecí en África y no en Europa. Voy a explicar un poco la diferencia entre un negro que creció en África y un negro que creció en Europa. Cuando se crece en África, la mayoría de los países africanos, hay dos o tres excepciones, pero la mayoría de los países africanos, de la África subsahariana, no se crece en un espacio racializado. No se es negro porque todo el mundo es negro. No tiene ningún significado, al menos no tiene una pertinencia otra que intelectual o política en la vida cotidiana. No se es negro porque todo el mundo es negro. Entonces, no se tiene el límite intelectual en cuanto a lo que se puede alcanzar en la vida bajo pretexto que se es negro. Usted se vive en un país donde los profesores, los médicos, los ministros, las personas, las altas personalidades son negras. Entonces, se sabe que se puede hacer cualquier cosa en la vida. Y se llega a Europa, o al menos los africanos, subsaharianos de mi generación, llegamos a Europa con ese equipaje interno que todo era posible para nosotros si se trabaja. La diferencia con las personas, los afrodescendientes que crecieron en Europa porque es que ellos crecieron en un ambiente mayoritariamente blanco, un ambiente que, al contrario de las Américas, por ejemplo, puede contarse una memoria, una historia blanca, ya que la presencia afrodescendiente es muy reciente. Entonces, crecieron en un espacio donde no veían imagen de sí mismos, donde no podían proyectarse con puestos de cargos elevados. Entonces, tienen una fragilidad, un complejo, que están siendo decimados actualmente, pero que nosotros no teníamos, sobre todo las personas de mi generación, que no crecimos en Ankara, que crecieron con la imagen de Nelson Mandela, que vimos salir de prisión. Entonces, llegamos con cierto poder, somos poderosos, no tenemos miedo. No se trata de la diferencia entre los seres humanos. No me encontré con seres humanos distintos en Francia, solamente me encontré con seres humanos que obedecían a códigos sociales distintos. Y no es lo mismo, pienso realmente que el fondo humano es universal, que hay un fondo humano universal, que la cupididad, por ejemplo, no tiene color, puede tener una manera cultural de expresarse, no tiene color, no tiene territorio. La pasión amorosa, no tiene ni color ni territorio. Puede tener una manera cultural, una expresión cultural. Pero no me he encontrado con seres humanos distintos. Tan solo me encontré con una sociedad que obedecía a códigos distintos y siempre sufrí el aspecto de las cosas. Y allí donde voy siempre hay seres humanos, que son los mismos seres humanos que yo conocí en África. Simplemente lo van a expresar en función de su cultura. Y soy curiosa frente a las culturas humanas. Entonces, en un plano personal, he sufrido enormemente por el hecho de haber estado en Francia, ni haber sufrido enormemente la xenofobia francesa. Conocí periodos distintos, difíciles. Conocí cuando tenía 22 años, tuve lecciones que son a veces azarosas, en materia amorosa. Y entonces me encontré a la vez embarazada, sin domicilio fijo y sin residencia. Entonces, estamos en esta situación de precariedad, que no era la cual yo llegué a Francia. Bueno, sí, ahí podemos empezar a ver un poco al país de una manera distinta. Pero incluso ahí lo que encontramos, lo conocíamos ya. La violencia, la ausencia de generosidad, no es algo que sea específico a Francia. En todos los lugares del mundo, a nadie le gustan los pobres. En todos los lugares del mundo, a las personas no les gustan las personas que pareciera que no van a poder surgir, arreglárselas. No es algo tan específico. Yo no formo parte de las personas que encierran a Francia, por hablar de Francia porque es ahí donde yo vivo, no encierro Francia en su pasado colonial. Yo creo que este pasado colonial la obliga a cosas que no está lista para hacer todavía. Andrea hacía la pregunta de por qué las personas se van de su país. Yo tengo una respuesta a esta pregunta, tratándose de África subsahariana francófona en particular, que no es la respuesta que se da habitualmente, pero que según mi impresión es la respuesta más justa y más profunda. Las personas no dejan su país porque son pobres. Hay pobres en todas partes. Los pobres no se mueven. En Francia los 100 domicilios fijos francés no llevan su mochila para decir, bueno, como soy pobre aquí en mi país me voy a ir a Estados Unidos o me voy a ir a India. No, se quedan a Francia. La mayor parte de los pobres se quedan en su país. Los que parten son los que tienen un sueño. Tienen un sueño. Y no es porque seas pobre que no tienes derecho de tener un sueño, que no tengas derecho de tener un deseo para el mundo. Entonces los que parten son los que tienen un sueño que tal vez los otros no tienen. ¿Y por qué este sueño está dirigido hacia Europa, hacia Francia? Bueno, esto es porque África subsahariana tal como la conocemos hoy en día es una producción europea. ¿Qué es lo que decimos cuando decimos África? Nuestros ancestros precoloniales no se definían como africanos. No había África para ellos. No se definían como negros. No había negros para ellos. África comienza a existir para nosotros cuando Europa nos dice que hay un África. Cuando Europa nos dice que nosotros estamos en África y que somos africanos. Entonces, África, africano, negro, son apelaciones que tienen que ver con la forma en que nuestro espacio fue reconfigurado por la dominación europea. La forma en que nuestras identidades fueron transformadas. Y esto no habla verdaderamente de quién somos. Va a hablar verdaderamente de quién somos el día en que nosotros nos hayamos apropiado de estos términos y que los hayamos justamente investido de significación y de aspiración, que son las nuestras. Por el momento no es el caso. Por el momento, África sigue siendo el fantasma que Europa construyó en sus espacios. Y en este fantasma hubo la relación que tenemos o que se implementó con la gente. Para hablar de los territorios que fueron colonizados por Francia, Francia tenía más que otros países, o más que otras potencias coloniales, tenía esta política de asimilación cultural. Es decir, los franceses, incluso hoy en día, siguen teniendo esta especie de gran fantasma. Cuando vienen, quieren fabricar francés. Entonces, quieren que ustedes se vuelvan franceses. No pueden amarlos si ustedes siguen siendo como son, ustedes mismos. Tienen que ser franceses. Entonces, vienen donde están ustedes y ponen en marcha una política cultural orientada a hacerles desaprender su identidad. Ustedes asimilan o se asimilan a la cultura francesa. Funciona o no funciona, pero ese es el deseo de los franceses cuando vienen a todos los espacios que han colonizado. Y esto deja una huella en la mentalidad de los africanos subsaharianos francófonos, que es una degradación de la estima por sí mismos, de la autoestima, y un deseo loco por Francia. Un deseo loco por Francia. Francia en África construyó soñadores, personas a las que se les enseñó a soñar con Francia. Y para algunos, no conciben la vida sin haber conocido Francia. Y eso sigue existiendo incluso hoy en día. Entonces, en el fondo, Francia tiene los soñadores que ella misma creó, fabricó y que merece, porque los mantuvo también en esos países con regímenes políticos que de alguna manera tenían como objetivo, y que tienen por objetivo aún hacer una política que les agrade. En África francófona tenemos todavía 14 países y la moneda se hace en Francia. Parece inimaginable, porque la moneda es un elemento poderoso de soberanía. Nos dicen que estos países son independientes, pero su moneda es fabricada en Francia. Esta moneda se llama el franco. Entonces, aun cuando Francia ya no tiene franco, tiene un euro, pero hay una zona franco. Ella está en África. Ella está en África. Entonces, es una imagen para poder explicar la relación muy particular que el país continúa manteniendo con este espacio que es visto como, de alguna manera, su precuadrado, donde las personas no están 100% independientes. Podemos comparar también con lo que hizo Gran Bretaña, que fue una gran potencia colonial también. Existe una zona sterling, como hay una zona franco, pero los países africanos que están en la zona esterlina, cada uno tiene su propia moneda. No están obligados a poner su reserva de cambio en Inglaterra. Lo hacen con voluntad porque estiman que es la mejor solución para los 14 países que están en el franco. Es una obligación poner las reservas de cambio en el tesoro francés. Y recientemente, el Ministerio francés de Economía estimó que sería útil acercarse a los estados africanos francófonos para ayudarlos a implementar una política fiscal, enseñarles a recolectar el impuesto, lo que hacen siempre, desde siempre. Pero ocuparse incluso de la manera en que se recauda el impuesto en África subsahariana. Entonces, viene una adicción de parte de Francia por esta antigua potencia. Es el prestigio que le da su estatus de potencia colonial. Y esto, no podemos decir que no tiene un impacto en la forma en que la gente reacciona con respecto a ella, la forma en que las personas lo consideran. Entonces, realmente forma parte de los países que no pueden quejarse de la migración subsahariana porque está mantenida por estas políticas, por esta relación un poco compleja que hay, esta forma de inmiscuirse en las políticas, este rechazo de dejar finalmente que este espacio sea totalmente independiente. y pueda administrarse a su manera. Entonces, esto es respecto al espacio subsahariano francófono, la explicación que podemos dar a eso, de por qué las personas dejan su país. Y de manera más general, esta África que yo dije que era una producción europea, y es cierto, reflexionen por favor en eso, no se piensa suficiente en eso. Es como las Américas, tal como las conocemos hoy día, se debe mucho al hecho de que Europa justamente se fue a estos territorios sin estar invitados, cuando había personas aquí también. Entonces, esta África de la que yo estoy hablando, es un espacio que aún está sometido a las adyunciones civilizacionales de los otros. Si miramos África, decimos que está en atraso, que está atrasada, atrasada en todos los ámbitos, en la industrialización, en la salud, muchas cosas, y sobre todo aspectos materiales. Entonces, rápidamente tendría que ponerse en marcha y tratar de entrar en esta competencia mundial. Pero esta competencia mundial es el mundo visto por el occidente. Nosotros no tenemos por qué desear eso, no tenemos por qué querer subirnos a ese tren. Y las personas se desplazan hacia Europa, hacia Occidente, porque siguen creyendo que hay que subirse a ese tren, que hay que estar en este juego, hay que entrar en este juego. Y cuando su espacio sea completamente autónomo y hayan entendido que no están atrasados, que tienen que trazar su propio camino, que tienen que proponer un modelo de civilización que les sea propio, que responda a sus propios paradigmas, y que tal vez pueda enseñarle algo al mundo también. Yo pienso que África le ha aportado al mundo algo más que la carrera por lo material. Podemos decidir mañana, por ejemplo, que vamos a ser el alma del mundo, que seremos justamente el lugar del mundo en que la primera preocupación será lo humano. y no lo material, y no dominar lo material. Es simplemente un tema de elección, pero para poder hacer esta elección hay que lograr de una vez para todas salir del deseo de Europa, de las adjunciones civilizacionales que nos hacen pensar que estamos atrasados y que nos llevan a tener que definirnos por carencias más que por cosas que tengamos, por herramientas que tengamos. Bueno, Leonora ha puesto sobre la mesa un montón de elementos a partir de la pregunta y que tienen que ver con cómo, y es una experiencia que también histórica hemos tenido en América Latina a partir de la colonización, que es cómo somos construidos como región por otros, por la mirada del otro, de qué manera nuestra identidad está cruzada por esa situación, cómo proyectamos en ese lugar otro como el lugar de posible realización de un sueño o de respuesta a una esperanza, de qué manera también somos definidos como un lugar que no es el lugar del centro y como un lugar del retraso. En el siglo XIX Hegel, en su filosofía de la historia, hablaba de América Latina como la infancia de la humanidad, en una versión a veces que se construye al otro con la riqueza de la inocencia, pero también con el desprecio del retraso. Y Andrés, yo te quería preguntar, a partir del 2015 hubo una foto, una imagen dramática de un niño muerto en las orillas de Bodrum en Turquía, no sé si lo recuerdas, este niño de tres o cuatro años, un niño kurdo que venía de Turquía y que era la imagen de la... era como para la humanidad, esta imagen tan viralizada, la imagen de la inocencia destruida, ¿no es cierto?, en este traslado donde entraban como factor de expulsión las guerras desde Siria, donde entraban los riesgos del traslado tal como tú los has definido, ¿no es cierto?, a través del Mediterráneo, donde le planteaba a la humanidad y sobre todo al mundo europeo el problema desde la perspectiva de la ayuda humanitaria en términos de la migración. Tú has estado en una relación muy activa con todo esto, tú has trabajado con migrantes que están llegando a Italia, ¿cuál es tu experiencia de encuentro con esa migración? Mira, yo siempre digo a mis estudiantes que tengo que hacer un viaje en Lampedusa, en Patrasso, cerca de Ankara, para ver lo que está pasando. Y en mi vida, es difícil también hablar, ¿no? El encuentro con los migrantes en la frontera destrozó totalmente mi intimidad, mi corazón, y fue una experiencia muy difícil escribir de esto. Escribir yo, que soy blanco, que soy italiano, que soy profesor. Por esto, las palabras son importantes, y yo quiero hacer un trabajo descolonizado, se dice descolonizado, o postcolonial studies, por entender junto a los migrantes lo que está pasando. No solamente las palabras de lo italiano, solidarios, sino también trabajar junto a esta gente. Todos mis trabajos, toda mi etnografía, son no entrevista, sino interlocución con los migrantes. Y cada vez que está mi texto, no es solo las mis palabras, pero también están las palabras de los migrantes que encontré en la frontera, en la ciudad. Es muy importante hablar con esta gente porque son los protagonistas. y, bueno, me pasó de todo, me pasó de todo, y lo que me pasó como más interesante es que cuando la gente no está en una academia o en la oficina de un periódico o cosas así, pero está en la frontera de la humanidad. Y es mucho más sencillo lo encuentro cuando está cerca. Porque cuando llega esta gente, mujer, hombre, niño en Lampedusa, son mujer, hombre y niño. Es mucho más difícil decir, no lo quiere esta gente. Es mucho más sencillo decir, por lo político en el parlamento italiano, tenemos que golpear los barcones con la gente dentro. Pero decirlo ahí, como para poner siempre más a la política del miedo, es fácil. Por lo bueno, es muy difícil hacerlo de verdad. Y cuando la gente está en Lampedusa, la gente que vive en Lampedusa ayuda a esta gente. No lo pone como ahí en el mar. Y me encantó, claramente. Siempre hablando con esta gente, con los migrantes, con la mujer y los hombres, porque estos son... Mi vida empezó otra mirada. Una otra mirada completamente distinta de lo que tenía antes. Porque no entendía lo que estaba pasando. Primero, lo que ha dicho Leonora. Lo que ha dicho Leonora es importantísimo. África es nuestra invención. Y somos nosotros que lo vemos diferente. Y segundo, la mayoría de la gente que ahora llega a Europa huye de guerras. Y entender lo que está pasando en Medio Oriente es fundamental hacerlo directamente con esta gente. No solamente con lo periodista, lo político, lo geopolítico, pero con la mujer que sufren. Que sufren la guerra. Y no solamente la guerra. Porque otra cosa muy importante, y ya lo he dicho con los periodistas acá en Chile. Es que siempre se dice el terrorismo, el terrorismo. Es verdad, el terrorismo es un problema muy largo en Europa, como en todo el mundo. Pero nunca se dice que la mayoría de la gente que se muere por el ataque de lo terrorista, islámico, extremista, son musulmanos. Y la mayoría de la gente que se muere son en Siria, en Afganistán, no en Europa. Eso no significa que no es importante lo que está pasando en Europa. Y tenemos que plantear política para resolver esta problemática. Pero nunca olvidar que la mayoría de la gente que muere está en Afganistán, en Siria, en Libia. Otra cosa muy importante que está pasando ahora es que los gobiernos europeos pagan un montón, muchísimo dinero para encarcelar ilegalmente migrantes en Libia y en Turquía. Se va a pagar mucho dinero para poner en cárcel ilegales mujeres y hombres que lo único que han hecho es ser africanos, afganos. No son italianos, no son europeos. Esto es el crimen que han hecho. Por esto, yo creo que las leyes de Europa plantean las posibilidades de una existencia de una nueva esclavitud. Las leyes de Europa producen una marginalidad total. Y lo que en Italia estamos llamando non persona, no persona, es ser no personas. ¿Qué significa? Que esta gente son personas como nosotros, comen, caminan, respiran, humanidad. Y solo porque no tienen documentos, porque no son humanos de serie A, que nacieron en Europa, están completamente excluidos de la esfera de los derechos. Tú lo sabes muy bien porque eres filósofo, lo que escribió Anna Arendt, que esta política de hacer que la gente no tiene derecho son políticas totalitarias. Esto está pasando en Europa. Esto es muy importante contrastarlo. Y creo que es importante contrastarlo con el encuentro con esta gente. No solo los antropólogos. Todo el mundo tiene que hablar en Italia, y está pasando por suerte, con los migrantes. Porque el encuentro directo es lo mejor para deconstruir el racismo y la xenofobia. Es muy importante. Si puedo, quiero hablar, me apunté algo, sobre el discurso de la identidad. Porque bueno, soy antropólogo y siempre estoy reflexionando sobre este discurso de la identidad. Que soy yo, que somos nosotros, ¿no? Y yo trabajé mucho en el discurso del idioma de Asia. Y en Vietnam, para decir yo, yo mismo, no se puede traducir sino con una palabra que significa yo y tú. Como yo existo solamente porque está otro. La humanidad existe porque está algo diferente de mí mismo. Siempre se habla del problema de la identidad en Francia por los franceses o por lo italiano. Y demasiado poco se habla de lo que pasa a la gente que migra. Yo creo que el migrante es como, no sé si puede traducir, átopos. ¿Se entiende? Átopos. Es un híbrido que está privado del lugar. Sí. De lugar por la ley de Europa, porque está vivo en este momento en un lugar, pero está privado. Es como desplazado en un doble sentido de incongruente e inoportuno. Es atrapado con un sector híbrido de espacio social que está en una posición intermedia entre el ser social y el no ser. Por eso el discurso de la no persona. El migrante en este momento en Europa, y no sé qué está pasando acá por lo haitiano o por otro migrante, no es ni ciudadano ni extranjero, ni de la parte de sí mismo ni de la parte del otro. El migrante solo existe por defecto, por un defecto de la comunidad de origen y por exceso de la sociedad que lo recibe. Tengo un montón de amigos en la entrevista, en mi trabajo de terreno, la búsqueda etnográfica, africano sobre todo, que me dicen, mira, en Italia soy nero, soy africano. Y ahora son diez años que trabajo acá, que mis hijos están acá estudiando en la escuela. Cuando regreso en África me dicen, tú eres un tubab. Y tubab significa como el olor que tienen las cosas occidentales. Es como, no soy africano por lo africano y por lo italiano no soy italiano. Y esto es un problema de identidad muy importante. Por eso creo que la escuela, la universidad, tienen que trabajar con un discurso de post-colonización, de mirada descolonizada, para entender la posibilidad de la transcultura y de la intercultura. Esa es la única posibilidad que tenemos. Gracias. Bueno, muy bien. Creo que hemos tenido una oportunidad maravillosa de escuchar a Leonora Amiano y a Andrea Stahid. Un país como Chile que empieza a recibir migrantes y puede contar con estas visiones. Es realmente un aporte, una riqueza y algo muy pertinente para el momento que estamos viviendo. Hay un espacio, entiendo, para firma de libros, para aquellos que quieran acercarse. Y agradezco mucho a Leonora y a Andrea por estos tremendos aportes y a ustedes por estar acá. Gracias. 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 Gracias.